Muy buenos días, en primer lugar muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa en donde aquí a nuestras espaldas tenemos la segunda edición de esta feria de ciencia y tecnología Crea conciencia, la cual pues como se podrá ver después en esa visita que podremos realizar va cogiendo cuerpo, se va desarrollando con mayor exactitud y ya está siendo un reclamo para los centros educativos de nuestro municipio Creo que esta iniciativa es una iniciativa que al fin y al cabo nos está dando una doble vertiente por un lado la vertiente educativa, sin lugar a dudas y por otro lado la penetración que tiene que llevar a cabo el municipio de Los Ralejos vinculada hacia la ciencia y las nuevas tecnologías En la mesa, o comparto mesa hoy con quienes tienen gran culpa de que podamos desarrollar esta segunda feria, por un lado la concejala de nuevas tecnologías Laura y por otro lado Aníbal, quien también una vez más ha aportado su grano de arena para que esta edición pues esté saliendo como todos creíamos y queríamos en un primer instante y a esa feria le hemos añadido el salón del cómic el salón del cómic que viene de la mano del señor Pomares, quien está hoy aquí con nosotros de Francisco Pomares, el cual pues luego nos podrá explicar también con mayor exactitud en qué consiste este salón, que está vinculado en una tercera vertiente pero no voy a entrar yo en la temática del mismo, dejaré que sea él quien luego les pueda explicar Yo lo que sí quiero decirles antes de dar la palabra, tanto a la concejala como a los dos responsables por un lado de la feria y por otro del salón, es que este tipo de eventos para este municipio son fundamentales Hoy estamos orientándonos hacia los más pequeños, hacia los más jóvenes y al final, y al fin y al cabo esto lo que nos va a permitir es ir formando, desarrollando, creando conciencia como dice la propia feria, en los que serán el futuro de nuestro municipio La iniciación para muchos de ellos es fundamental y también la proyección o el desarrollo que se viene creando en otros que ya tienen esa iniciación no solo de la feria desarrollada en el año 2018 sino también durante la formación que van ejerciendo Por lo tanto, les cedo la palabra para que ellos puedan profundizar un poco más en el contenido tanto de la feria como del salón y luego nos ponemos a la entera disposición para que ustedes puedan formularnos las preguntas que consideren oportunas Hola, muy buenos días a todos Agradecerles que estén aquí comentarles que hemos aceptado una amable invitación del Ayuntamiento de Los Ralejos para participar en la feria Crea Conciencia con un pequeño salón centrado en tres exposiciones, un salón del cómic Se trata de una exposición itinerante que estamos llevando por distintos municipios de la isla y que queríamos celebrar en el norte, en Los Ralejos y que está integrada por tres exposiciones de cierta relevancia La primera de ellas es una que celebra el 30 aniversario de la serie V de Vendetta celebrada por un prestigioso comiquero como David Joy y del que traemos algunos originales y algunas manifestaciones importantes y luego dos cosas que suelen acompañar todos los salones del cómic que es el mundo de los superhéroes y el mundo de Star Wars Nuestra intención fundamentalmente es acercar desde la fundación Cinemas Comic que es la fundación que por iniciativa del Ayuntamiento y a petición del Ayuntamiento organiza este pequeño salón, acercar a la gente de Los Ralejos ese mundo absolutamente fascinante del cómic y de la aventura Vamos a estar durante cuatro días, a partir de mañana, con las puertas abiertas esperamos que venga mucha gente, especialmente la gente más joven y contribuir de esa manera a difundir el mundo del cómic y del cine, de fantasía entre los más jóvenes. Muchísimas gracias Buenos días, pues como el resto de compañeros de la mesa me siento muy orgulloso de que la feria celebre esta segunda edición en Los Ralejos creo que es obligatorio, por Los Ralejos entró la ilustración con don José Viri Clavijo y nosotros damos un paso en este siglo XXI para que también las nuevas tecnologías y las ciencias estén presentes en la vida de los más jóvenes del municipio incidimos mucho en que muchas de las tecnologías y ciencias que se disfrutan en esta feria serán capitales en los trabajos del futuro le decimos a los niños que visitan la feria que muchos de sus trabajos ni siquiera se han inventado porque ellos trabajarán con robótica, con electrónica, con realidad virtual y aumentada todo ello ciencias y tecnologías que veremos aquí en esta feria en Los Ralejos y para nosotros brindárselos y que no tengan que verlo a través de la pantalla del ordenador o del móvil sino que puedan experimentar con ellos en sus manos no solo es un orgullo sino es un auténtico placer yo quiero agradecerlo especialmente a la concejal Laura Lima y al alcalde el impulso que han dado a este proyecto porque nosotros empezamos a hacer cositas aquí muy chiquititas hace varios años y simplemente invitarlos a todos a este sábado que es la jornada de puertas abiertas estamos ahora mismo como pueden escuchar en la feria escolar pero el sábado tenemos jornada de puertas abiertas además de lo que ha dicho el compañero Pomares del salón del cómic que empieza a partir de mañana el sábado tenemos puertas abiertas de las 10 de la mañana con campeonatos de videojuegos con talleres electrónicas de demostraciones de ciencias y realidad virtual realidad aumentada desde primero de la mañana hasta las 7 de la tarde en la que ya empezaron las conferencias que este año tenemos que son de mucho, mucho nivel y mucho, mucho prestigio tenemos a Dipak Daswani uno de los mayores ciberespertos en seguridad del mundo que colabora con empresas de todo el planeta y que además comparte sus conocimientos por todo el mundo igualmente y con Santa Crucero por cierto y con otra persona también de la isla de Tenerife Pablo Lloreda que es productor de videojuegos y trabaja en la mayor compañía de videojuegos del mundo que es Blizzard que también estará con nosotros explicándole a la gente joven que si alguien de Tenerife en este caso de Santa Cruz pero por qué no de los reales podría hacer lo mismo que ha hecho él y dedicarse a una de sus pasiones o la que es su pasión que la lleva a cabo allá en Estados Unidos sin eso nada más Buenos días a todos ya la verdad es que poco más me queda por añadir ya lo han explicado han desgranado lo que nos queda estos días en los reales como concejal de nuevas tecnologías puedo decir que la verdad es que para mí es un orgullo de una idea que salía en una conversación espontánea y que parecía como muy difícil y lejano pues no solo es una realidad sino que se va consolidando con esta segunda edición donde la feria crea conciencia y con ese plus este año con el Salón del Cómic y la verdad es que bueno ya adelantaba Aníbal hemos tenido ese pistoletazo de salida ayer con los colegios mañana empieza el Salón del Cómic que estará abierto tanto por la mañana como por la tarde y el sábado que es la jornada de puertas abiertas para todas las edades además creo que es uno de los pocos eventos en los que los niños son los que enseñarán a los mayores cómo funcionan las cosas ellos estos días mandan y enseñan así que es una oportunidad de experimentar de crear conciencia de disfrutar de aprender jugando y además pues se ve que poco a poco los reales no solo va siendo pionero sino también referente en nuevas tecnologías en cuanto a la ciencia yo siempre digo que los realeseros lo tenemos en el ADN y el mejor ejemplo pues es el doctor Antonio González que fue premio príncipe de Asturias a la investigación y también la finalidad de la feria precisamente va orientado a la ciencia y es dar esa oportunidad a los realeseros que estén estudiando estén investigando pues también que no solo un escaparate para las nuevas tecnologías sino que también una oportunidad para ellos para que expongan sus proyectos y quien sabe que en un futuro pues sean el próximo premio príncipe de Asturias así que darle esa oportunidad y sobre todo evitar lo que se dice de que nadie es profeta en su tierra pues que el municipio de los realeseros les respalde les dé oportunidades y que vean aquí pues una oportunidad como digo para exponer sus proyectos y su investigación en definitiva decirles que no pueden dejar pasar la oportunidad de venir a la feria para que compartan la tecnología la ciencia y el cómic en familia y decir que es entrada gratuita y acabo pues dando las gracias en primer lugar a Aníbal que también como decía el alcalde es uno de los culpables de que hoy estemos aquí por compartir esas locuras y de hacerlas realidad porque gracias a eso hoy estamos aquí y es posible a Francisco Pomares por haber accedido a esa predisposición y haber accedido tan rápidamente a la oferta de que el primer municipio del norte en exponer el salón del cómic sea los realeseros y al alcalde porque sin su apoyo y ese margen que me da para innovar pues tampoco sería posible esta feria y a ustedes también a los medios de comunicación por estar hoy aquí y por ser ese altavoz indispensable para dar mayor cobertura y mayor difusión a un evento tan importante para la tecnología y la ciencia en el norte de la isla así que muchísimas gracias pues muy bien tengo que terminar pues aprovechando estas dos publicaciones para invitarles a todos a que nos visiten el próximo día 13 como decíamos el próximo sábado estarán esas puertas abiertas para esta feria desde el día 9 hasta el día 12 tendremos las visitas escolares cuestión que estamos celebrando en el día de hoy y como no pues la otra que es el salón del cómic desde el día 11 al día 14 por lo tanto les esperamos con los brazos abiertos con toda la intención del mundo de poder enseñarles nuevas cosas a los más pequeños pero estoy convencido que los que somos padres o son madres tendrán también la curiosidad de ver cómo sus hijos pues disfrutan de un encuentro de una tecnología de una feria de un salón como el que hoy les estamos presentando bueno como nos hemos explicado bien y no hay ninguna pregunta nada desearles a todos un buen día les espero en esta feria y en este salón a todos los que nos podrán ver escuchar o leer en los próximos días y que hoy pues tengan un magnífico día muchas gracias chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.